La encargada de la clínica del IMSS, la doctora de Cireza Arganaga, justo cuando estábamos hablando con este doctor en vivo, subió a sus redes sociales este video que corrobora lo que ya habíamos descubierto, la falsedad de todo este mensaje. Hola señor Derbez, soy la doctora de Cireza Arganaga Durante y llevo 30 años trabajando en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Desde hace unos meses, por mis propios méritos, soy la representante del Instituto en este gran estado de Baja California. Tengo un mensaje para usted, su información es falsa. Le quiero pedir un favor, no difunda noticias falsas. Entienda que nuestro tiempo está dedicado a salvar vidas y hacer este mensaje, pues me está tomando tiempo que tendría que estar usando para pacientes que no necesitan, que me necesitan. Señor Derbez, nuevamente le agradezco el interés, el interés por mis compañeras, por mis compañeros, por nuestro personal. Pero debe usted saber en primer lugar, que en el Hospital 20 y en todo el Instituto no labora actualmente ningún doctor con el nombre de quien usted refiere. En segundo lugar, decirle que en todas las unidades del Instituto en Baja California se cuenta con los insumos de protección personal necesarios para la atención de esta contingencia.